Oscar, usted es el abuelo de Guillermo. Sí, justamente, soy el abuelo de Guillermo. Bueno, cuéntenos un poco qué hacen aquí en tribunales. Tenemos entendido que están preparando una marcha para mañana. Sí, justamente estamos preparando una marcha para pedir justicia por el hecho que nos tocó vivir y pedirle a la población en lo posible si nos puede acompañar en esto. Bueno, fue masiva la primera marcha, ¿no? Sí, gracias a Dios podemos darle gracias a todos los vecinos de La Criolla que se convocaron a fin de acompañarnos en este momento. ¿Qué es lo que quiere la familia? ¿Que se haga justicia? ¿Les molesta la prisión preventiva domiciliaria del autor del hecho? Mira, mayormente lo que nosotros queremos, lo que pedimos es que se haga justicia. Se haga justicia por el hecho de que, vos fíjate que no es porque sea mi nieto, pero en las redes están pasando fotos de él y todo. Él terminó el secundario con la medalla de mejor alumno. Terminó siendo abanderado de la escuela Salto Grande de La Criolla. Y el hecho ocurrió el día 9 de marzo. El día 15, él estaba convocado para ingresar a la escuela de subospeciales de la policía, habiendo hecho todas las cosas que le piden. Todos los trámites. Y él llevó toda la documentación a Paraná y allá se le hizo, como se hace a todos los aspirantes, de hacer los test psicológicos, todas esas cosas. Él estaba esperando solamente el llamado para que ingresara. ¿Por qué dice esto? ¿Hay algo que se está corriendo en las redes sociales que es contrario a esto? Mirá, por razones que llevan al mismo caso, yo no puedo dar muchas explicaciones. Les pido que me comprendan. Y viste que esto es una cosa que, lamentablemente, se usa todo. Eso entendió. Señora, ¿usted es la abuela? Yo soy la abuela. Yo lo único que pido es justicia, porque era un chico muy bueno, muy bondadoso, y no se merecía eso. No se merecía que le hagan eso a lo que le hicieron. Bueno, que paguen los culpables, que estén en donde tienen que estar. Es lo único que yo pido. Muchos amigos, parecenía. Tenía muchos amigos. Era muy amable, era muy bonito, muy bonito. La verdad, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer lo que le han hecho. Es lo único que pido por él. Justicia nomás. ¿La familia está pasando sus peores días? Mal, mal, todo mal. Todos están pasando mal, porque un chico joven no se merecía eso. Que se merecían que le hagan esas cosas. ¿Le gustaría que lo acompañen masivamente mañana? Sí, me gustaría que lo acompañen más. Toda la gente lo que más pueda. ¿Cuál hora va a ser mañana? Ya, más o menos. ¿Qué hora? Entre las 19, a partir de las 19, justamente. ¿Se convocan ahí en la plaza? Nos convocamos en la plaza y ahí vamos a hacer una caminata, como se hizo la vez pasada. Y ya les digo, desde ya agradezco a todo el pueblo de La Quirocha que nos está acompañando en todo esto. Y también de otras localidades.